Pero más adelante igual es algo por lo que te estás preparando en la Academia de Canto Capela Un fuerte aplauso para él Te has vuelto la razón para decir Que callas el vacío en mi interior Hoy tengo en mis manos el alma rogando Que sientas lo que estoy sintiendo yo Hoy tengo una razón para decir Que callas el vacío en mi interior Tus ojos me llenan, el tiempo se frena Buscando enamorarte como yo Escúchame, el amor es como es Llega el silencio y descalzo Entiéndeme, yo no descansaré Hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mí Yo seré tu potriz en cualquier locura Y te acompañaré Seré tu soldado En tu cuerpo tu esclavo guardiando el sabor de tu piel Por siempre mi amor he curado Y así te amaré Y así te amaré El amor es como es 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 Para enamorarte de mí Para enamorarte de mí Yo seré quien tome en sus manos la luna Y te la entregaré Para enamorarte de mí Yo seré su potriz en cualquier locura Y te acompañaré Seré tu soldado En tu cuerpo tu esclavo Guardiando el sabor de tu piel Por siempre mi amor es como es Por siempre mi amor he curado Y así te amaré Y así te amaré Gracias Gracias Gracias